Cuando nació pesó cerca de 8 kilogramos, llegó a medir cerca de 2.6 metros y tenía una envergadura de 216 centímetros y pesaba alrededor de 125 kilos, fue campeón mundial de boxeo en los pesos pesados y campeón mundial de peso pesado en lucha libre. Hoy la historia del gigante asesino Primo Carnera. Primo Carnera nació en Secuals, una pequeña vereda de Udine, Italia, en 1906. Desde su nacimiento pudo observarse que Carnera iba a ser un personaje poco común, ya que pesó 8 kilogramos. Nació en una familia muy pobre, donde tuvo una infancia marcada por el hambre y la supervivencia. Su padre debió irse para Alemania, así podía enviar un poco de dinero a su familia. Más tarde su padre fue llamado a la primera guerra mundial, así la familia se quedaría sin su única fuente de ingresos. Primo con su hermano tuvieron que ejercer la mendicidad hasta que cumplió los 12 años. En su adolescencia debió de abandonar la escuela y encontró un trabajo como carpintero. A los 18 años ya medía 2.5 centímetros y pesaba 120 kilogramos. A esa edad emigró a Francia, donde trabajó en un circo en el papel de forzudo. Allí lo descubrió un veterano pugil, quien le propuso que fuera boxeador. Una vez lo convenció, le presentó a un promotor llamado Leon C, de cuya mano comenzó a pelear. Su estilo era tosco y carente de toda técnica, pero su demoledora pegada le hizo pronto ganar fama, peleando en las principales capitales europeas. Lastimosamente, este promotor no tenía muy buena reputación, así que más tarde este hombre serviría para que la carrera de carnera se pusiera en duda, por sus conexiones con la mafia. Los diarios italianos lo presentaban de diferentes formas. Algunos le decían la montaña errante, otros mamut o el monstruo feroz de Italia. Y también el hombre pavor. Definitivamente, Primo Carnera no pasaba desapercibido. Tristemente, Primo Carnera se convirtió en un muñeco de su promotor. Pues era un manager cercano a la mafia, que vio en aquel cuerpo gigantesco y extraordinario, una buena oportunidad de hacer dinero. Después de triunfar en Europa, viajó a los Estados Unidos. Apenas llegado, la mafia que controlaba este deporte en aquella época, vio en Carnera una mina de oro. Con una adecuada propaganda, celebró casi 30 combates en un solo año. Todos ellos ante púgiles de segunda fila y sobornados para dejarse ganar. Pero la fama de Carnera iba aumentando hasta que su carrera se vio truncada por un pugilista llamado Jim Maline. Este era un pugil que no pudo llegar alto por tener mandíbula frágil. Pero su buen conocimiento del pugilismo le bastó para ganarle a Carnera y provocarle una derrota humillante. La derrota frente a Malone propuso un desengaño serio para el propio Carnera, a quien sus triunfos amañados habían hecho creer que era un gran pugil. Abatido volvió a Europa, donde se dedicó a entrenar y a tomar nuevas clases de boxeo. En una de esas fases peleó contra el boxeador más importante de España en ese momento, Paulino Uskudun, a quien venció por puntos. En Europa no había muchos pugiles de clase. Carnera empezó a tomar nivel, así que se fue quedando sin rivales en Europa. Esta vez ya sería diferente. Él quiso desligarse de todos aquellos hombres que lo habían engañado y le habían hecho creer que no tenía rival. Y esto no es raro en el boxeo, pues siempre han habido hombres detrás de los peleadores, quienes siempre han buscado aprovecharse del dinero de ellos, aún hasta en estos tiempos. Después de su segunda etapa, vuelve a los Estados Unidos. Carnera era ya un pugilista más pulido, con mejor técnica y mayor preparación. Claro, sin llegar a ser exquisito. Al menos peleaba con sentido y sus golpes no eran puñetas lanzados a diestra y siniestra, sino que sus golpes buscaban siempre hacer daño. En 1931 empezaron a considerarlo, seriamente, como un hombre digno de combatir por el título mundial. No obstante, el campeón en aquel momento era Mats Schmeling, un alemán que brillaba en ese momento. Pero esta pelea no se dio porque se consideró inoportuno. En este periodo entre guerras, se enfrentarían dos pugiles de naciones amigas. Italia-Alemania, Carnera-Schmeling, Hitler-Mussolini. Así que no era viable. En 1933, la carrera de Carnera se teñiría de tragedia. Este sería el momento más difícil en la vida profesional de Carnera. Pues en febrero se enfrentó, en el Madison Square Garden, a Ernie Schaaf, campeón de la Armada Estadounidense. Schaaf había peleado previamente contra Mats Baer, quien le propinó una tremenda paliza. Todavía no se había recuperado de ella y subió al ring frente a Carnera. El combate no era bueno para Schaaf. Rehuyó constantemente de los golpes de Carnera. El público comenzó a protestar. En un golpe no muy fuerte, Schaaf se desplomó. Tristemente, los golpes recibidos en aquella pelea por Carnera le costaron la vida tres días después. La prensa encontró carnada y comenzó a aplicarle a Carnera el mote del gigante asesino, lo que le catapultó hacia la pelea por el título mundial. Tristemente, la desgracia de uno fue el trampolín para otro. El 29 de junio de 1933, se encontraría Carnera frente a Sharky. Era la segunda vez que se encontraban, pues en el año de 1931 habían peleado y Sharky había ganado. Esta vez en 1933, Carnera le ganaría a su adversario en el sexto asalto, proclamándose campeón mundial de los pesos pesados. Carnera había llegado esta vez con sus puños, su poderío, a lo más alto de los pesos pesados y del pugilato mundial. La dicha no duraría mucho. El 15 de junio de 1934, Carnera pelearía nuevamente contra Paulino Scudon. Lamentablemente para Scudon, perdió. Hasta que el 15 de junio de 1934, Primo Carnera pelearía contra Matt Spire, quien lo derrotó en un épico combate. Se los recomiendo para que lo vean. Aquel combate terminaría en el asalto 11, en una guerra de golpes entre los dos pugiles. Sin embargo, Carnera sería el más afectado. Hay que resaltar también que Matt Spire le dio un golpe a Carnera mientras él se encontraba distraído mirando al árbitro. De todos modos, Carnera perdió su título. Y ahí comenzó el declive de Carnera. Posteriormente, pelearía con Joel Lois, al que fue capaz solamente de resistirle seis asaltos. Carnera se retiró del boxeo y comenzó a practicar lucha libre estadounidense. Tristemente, Carnera siempre fue utilizado. En sus años en el pugilato, siempre fue utilizado. En un principio, por la mafia del boxeo. Esto también lo aprovecharía uno de los integrantes del eje del mal, Benito Mussolini. Quien instauraría en Italia el régimen fascista. Pues él se aprovechaba la imagen del hombre italiano que estaba triunfando en Estados Unidos. Y que hacía ver a Italia como un gran país. Y no solamente se aprovechó de su imagen, sino también de su dinero. Le hacía donar hasta sueldos completos. Quitándole casi todo el dinero a Primo Carnera. Al parecer Mussolini se portó con él como un horrendo carnívoro. Carnera intentó resurgir. Esta vez en la lucha libre. Pero ya Carnera contaba con diabetes. Y vivía arruinado por culpa del manager, quien manejó mal su dinero. Pero en la lucha libre, cambiarían las cosas. Yuseppina Kobashi era la esposa de Carnera. Alentó el retorno del forzudo Carnera. Cuya colosal figura empezó a brillar en la lucha libre. Ganando el título mundial de los pesos completos de lucha libre. Único en ser campeón mundial de bots. Y de lucha libre en pesos completos. En la lucha libre fue conocido como el gigante bueno. Gracias al buen hacer de su esposa. Quien hizo todo lo posible que él no volviera a caer en las redes de la mafia. Viajó por muchos países hasta que se retiró definitivamente. En Los Ángeles en 1962. Donde participó en películas de la serie B. Luego de su retiro abrió una tienda de licores. Que quizás se convirtió también en su tumba. Tras muchos años bebiendo. Desarrolló una cirrosis hepática. De la que no pudo salir. Cuando se vio desahuciado por la enfermedad. Decidió trasladarse a Sequals. La aldea donde había nacido. Para librar su última batalla. Batalla que perdería el 29 de junio de 1967. Justo 34 años después de lograr el campeonato mundial. Su entierro reunió a todo el pueblo. Que se sentió orgulloso de su gran campeón. A pesar de todo. Carnera fue un hombre. Que tristemente fue aprovechado por otras personas. Pero siempre luchó por salir adelante. Lastimosamente. El alcohol acortó su vida. Muriendo a los 61 años. Si te gustan las historias. Suscríbete a Kulturi. ¡Suscríbete a Kulturi. ¡Suscríbete a Kulturi. Y dale like al video si te gustó! Visita nuestro segundo canal. Se llama Kulturi. Te dejo el link en la descripción. Bye.